Compartí con ustedes cómo se prepara el foclorito de la compañía HGW. Viene en esta caja, en esta bolsa, y viene con un seguro, el cual se le retira de esta manera. Bien, de esta manera se puede tapar. Así, para cuando ya lo utilicemos, lo limpiamos bien y lo ponemos a sacar y lo guardamos. Lo cerramos bien, que no se va a botar el líquido. Lo tapamos de esta manera. Ahora les voy a enseñar cómo se prepara el foclorito. Igualmente viene con este cable y viene con la medida de la sal. Vamos a agregarle al aparato preparador de foclorito HGW. La mitad de agua. Luego le vamos a... Una sal. Vamos a llenar la cucharita. La medida. Esa es la medida exacta. Y lo vamos a tapar bien. Y lo vamos a mezclar bien. De esta manera se mezcla bien la sal. Luego acá lo destapamos. La había sellado. Vamos a terminar de... Vamos a terminar de agregarle el agua. Tiene una medida acá. Vamos a agregarle agua hasta la medida que tiene el potable. Llega hasta ahí. Luego lo vamos a cerrar. ¿Cierto? Aquí tiene el orificio donde va el cable. Acá. Se levanta este plástico. Se coloca el cable. Bien. Luego, en un conector de celular, se conecta a la energía. Y por un lado del aparato, tiene otro botoncito que es el encendido. Y empieza en este momento, con la luz violeta, a prepararse el hipoclorito. Es potable, es importante.